Se realizó un microbladín y lo que pasó después fue espantoso. Imagen ilustrativa de Umsplash en la actualidad. Existen varios procedimientos estéticos para tener nuestras cejas perfectas, pero hay que estar seguras de que la técnica que elijamos es realizada por profesionales. De lo contrario nos podría suceder lo que a Amanda. La mujer originaria de Melbourne, Australia, decidió hacerse un microbladín con el fin de mejorar el aspecto de sus cejas, sin saber que allí comenzaría el inicio de una pesadilla. Imagen ilustrativa de Umsplash durante el procedimiento. Amanda percibió que la encargada de hacer el procedimiento estaba apresurada e intentaba atender a otras personas al mismo tiempo, ella salía y entraba de la sala todo el tiempo, atendiendo a otros clientes y también haciendo otro tatuaje de ceja al mismo tiempo, contó Amanda de Daily Mail. Lee también, lo que le hicieron a la pascualita y tiene indignado a todo un pueblo. Al finalizar el proceso, Amanda notó que la piel de la zona de sus cejas estaba muy roja, hinchada y le dolía mucho. La mujer confesó a The Daily Mail que nunca se había hecho este procedimiento antes, no sabía qué esperar. Al día siguiente, desperté y vi mi piel caída en la almohada, debido al dolor intenso. Fui inmediatamente al médico. Agregó que sabía de las reacciones que pueden ocurrir, pero eso no era una reacción, era una infección, dijo. Según el medio antes citado, la clínica aseguró que reembolsará la cantidad gastada, pero la principal preocupación de Amanda es sobre las cicatrices que le quedarán. Tenía los ojos tan hinchados que no podía conducir. Ni siquiera podía llevar a mis hijos a la escuela por el dolor y la pus que tenía. Lee también, Adamari López se quitó la papada. Su transformación tiene impactado al mundo con el objetivo de alertar a otras personas sobre las consecuencias de un procedimiento mal realizado. Es que Amanda decidió contar su historia. En su defensa, la clínica alega que probablemente le dio reacción el pigmento de la tinta o no siguió correctamente con los consejos del doctor o la medicación prescrita, ya que aseguran que ellos cumplen con todos los reglamentos de salud y seguridad. Si quieres ver las fotos de cómo quedaron las cejas de Amanda, entra a https 2.2 barra barra gu.gl barra 2 5 chbm cejas perfectas microbladín procedimiento mal realizado efectos secundarios Amanda perdió las cejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!